Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, muy buenas a todos amigos de Mante de Comerciene. Yo soy Gruden y aquí es mi canal Fit Comerciene, casualmente. Ya hablo de conversaciones con el comerciene. Los videojuegos los meto en mi canal Fit Salseo. Y bueno, y tengo un canal... Estoy dando bandadura en mi canal llamado Pulito Fit Vlogs, que es un canal donde yo hago reacciones a temas de actualidad, de noticias políticas, un poquito de la guerra de sexo, hombres contra mujeres, cosas así, un poquito de la vida. Y bueno, es un canal creo que es muy interesante y puedes pasar por ahí, ¿no? Si quieres, ¿no? Pues bueno, ya vi, acabo de ver el primer capítulo de Loki, segunda temporada. Me ha gustado mucho. Genera muchas preguntas, muchas cuestiones. Ojo, pregúntame, me refiero dentro de la trama, ¿vale? Sobre todo con las escenas post-crédito que Sylvie aparece en Oklahoma, Brexton, Oklahoma creo que era, en el año 82 y parece que va a trabajar en una especie de hamburguesería estilo McDonald's, ¿no? Y se da cuenta que, oye, quiere vivirlo todo, ¿no? Porque ve las parejitas y tal y se da cuenta que no ha vivido. Ha vivido toda su vida desde la niñez intentando vengarse del... del Khan, ¿vale? Que le está dominando y al conseguirlo a la niñez temporales, ha destrozado las líneas temporales y se ha creado un montón. De hecho, se crea tantas que el flujo temporal se está sobrecargando y está generando problemas técnicos en la TVA, ¿no? El personaje nuevo de Kuen Ji-An, o como se llame, perdonad, no sé decirlo, Oroboros, le llaman Bio, está bastante bien. Ya, obviamente, se ve en los trailers, ya lo comenté, que es un alivio cómico, bueno, pero es soportable. Y la serie, la verdad que el primer capítulo no ha pasado gran cosa, han solucionado el asunto de que Loki no se deslice tanto por el tiempo, así que... No sé, supongo que... claro, que si te pones a pensar, lo ha borrado de la línea temporal. Pero lo que ha vivido, la gente lo sigue recordando. O lo ha borrado de toda su línea temporal. Es que es extraño, o sea, el concepto como se maneja en esta serie, la línea de tiempo, o la línea de tiempo, es un poco extraño. Quieren ir a lo simple, pero con la poca información que dan, plantean muchas dudas. Así que no voy a pensar nada. Solo me voy a quedar con lo que muestran en pantalla. Así que aparentemente, este primer episodio ha servido para presentar un poco la situación, presentar a los nuevos personajes, tanto al X-05, que va a ser como el malo que va a intentar cazar a Sylvie, y esto van a detenerlo, y a Uroboros, ¿no? Principalmente. Y está bien, la verdad que es un capítulo que mantiene intensidad. Me gusta mucho el diseño, la paleta de colores anaranjado, todo el concepto de los años 50, así, de Estados Unidos, toda la estética de la TVA, así que muy bien. Y bueno, la verdad es que invita a este primer capítulo a ver la serie, ¿no? No, como pasó, ya sabéis que yo sería muy quemado de Invasión Secreta, porque era aburrida, mala y no pasaba nada, pero esto, sí, esto sí tengo ganas de verlo. Así que la siguiente semana vamos a hacer maratón, esperándolo del segundo capítulo, verlo en directo y comentarlo, ¿no? La verdad es que tenía muchas dudas de cómo es lo que ha pasado. ¡Ojo! Que mi principal duda sigue ahí, ¿no? Que cómo van a manejar el tema de tantos Kans. Ya sabéis, los que me sigáis a este canal de distintos vídeos, los directos, que no me gusta nada cómo se ha llamado Kans en Invasión de Guas, Quantum Manía, porque según el consejo de Kans, ese que estaba encerrado en el Reino Cuántico era el peor de todos y acabo siendo un tipo que Atman le gana puyetazos, así que no da mucho miedo. Pero bueno, la verdad que me ha gustado y me quedo con eso, ¿no? Toll Hildestown, Toll Hildestown, Loki, está muy bien. Owen Wilson también. O sea, en general a los actores da la sensación de que ya le hemos cogido cariño. Y eso la verdad es que es muy bonito, así que volver a visitar este universo, la verdad es que es una sensación agradable, ¿vale? Y bueno, y a ver qué nos depara en el futuro, ¿no? Está bien. Hablando de futuro, hay una información que ya están diciendo que Agatha se estrena en septiembre del año que viene, se va para el carajo, y hablando de ese carajo, Daredevil, Daredevil, se va a 2025. O sea, es... una cosa... tremendamente loca, tío. En enero de 2025, tío. Lo estoy viendo aquí ahora. Guau, o sea, suena tan, tan, tan lejano todavía. Pero bueno, espero que, claro, obviamente tiene que ver con todo el concepto de la huelga de guionistas y tal, ¿no? Pero bueno, a ver si poco a poco se reconduce esta situación y... Bueno, ¿no? Pero nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este primer capítulo. Ya os digo, a mí me ha gustado mucho. Al menos parece que mantiene el tono de la primera temporada. Y a ver qué ocurre con Sylvie en el pasado. Porque la serie que va a ir de que Loki trata de encontrarla, la encuentra y está huyendo de X05, como se llame. No sé qué tanto avanzará Loki con la trama de Khan esperando sus conexiones con Avengers de Khan Dynasty, que en teoría, si Kevin Feige despidió a los guionistas estos porque no les gustaba, en teoría eso se va a reescribir de nuevo. ¿O no? Ojo, son muchas, muchas inquietudes con ese rollo, tío. Pero bueno, vamos a ver cómo la cosa. Por ahora ha empezado bien. Dejadme en vuestros comentarios qué os ha parecido. Y la siguiente semana estaremos un poquito antes del episodio para verlo en directo, ¿vale? Y dar mi opinión en directo, que ya como en el segundo capítulo habrá mucho más pie a hablar de cosas, de teorías, de lo que estamos viendo, ¿no? Así que nada, gente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y comprensión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, podéis verme después en FizzArseo y en JulitoFeedBlogs, ¿vale? Y bueno, parece que vamos a tener una buena serie. ¿O no?